¿Qué tal amigos? Desde aquí desde Liderpesca os vamos a enseñar hoy dos productos que son fundamentales para guardar los bajos de línea. Son muy cómodos y la verdad que para tener los bajos de línea bien presentados y bien guardados son fundamentales. En primer lugar tenemos maletín, maletín de plástico, en el cual caben 56 rosquitos de foam para poder guardar los bajos. En cada bolígrafo que no se borre, el número de anzuelos, el número de hilos, el número de anzuelos que pertenece cada bajo y van todos los roscos bien presentados, todos los bajos bien presentados, incluso podemos, como son distintos colores, podemos coger y seleccionarlos por colores, por ejemplo los verdes de un número de anzuelos, los rojos de otro número de anzuelos y van todos los bajos perfectamente distribuidos. En este maletín cierra perfectamente y va todo bien recogido. Y después tenemos también otra solución para las gametas, para también lo que es los anzuelos, que es un porta bajos de línea, un porta anzuelos, en el cual tendríamos los anzuelos ya estirados. Aquí van los anzuelos, clavados los anzuelos en el foam y el hilo va engarzado aquí en estos peinecillos y aquí podemos guardar hasta 80 gametas, podemos guardar en este cómodo plegador. Son dos productos que están disponibles en liberpesca.com y son dos productos que nos van a hacer lo que es guardar los bajos y las gametas mucho más sencillos.